Hola y bienvenidos a Economía. ¿Quién construirá los automóviles del futuro? ¿Las automotrices o las empresas tecnológicas como Google y Apple? Esta lucha abierta ha vuelto a acaparar la atención en el Salón del Automóvil de Ginebra, que abrió sus puertas este martes. Optimismo en los pasillos de la feria porque las últimas cifras de matriculaciones en Europa fueron positivas. Opel pisa fuerte en esta edición, mientras que la presencia de Volkswagen es más bien discreta. Momentos dulces, los que está también atravesando el constructor alemán Opel, la organización del Salón del Automóvil de Ginebra, desveló el premio al coche del año en Europa. En 2016 fue el Opel Astra. Este fin de semana los economistas tendremos la mirada puesta en China. Pekín aprobará su plan económico para los próximos cinco años y esta vez el debate se centrará en si la segunda potencia mundial se enfrenta a una recesión o a un cambio de modelo económico. Este martes llegaron más datos negativos del gigante asiático. El índice de producción industrial bajó en febrero por séptima vez consecutiva. La actividad manufacturera en China sigue en contracción en febrero. También en Estados Unidos se encadenan ya cinco meses de caídas. Unos datos que queremos analizar con nuestro corresponsal en la bolsa de Nueva York, José Luis de Haro. José Luis, cuéntanos qué nos dicen estas cifras. Sin embargo, las bolsas mundiales han empezado el mes de marzo con subidas. Por ejemplo, la de Nueva York, donde el Dow Jones llegó a sumar más de 300 puntos. ¿A qué se debe este optimismo? Lo hemos escuchado. Las bolsas empezaron marzo con buen pie, pero desde agosto los mercados mundiales han acusado fuertes pérdidas. Una de las causas de estas caídas ha sido China y otra el desplome del precio del petróleo. Causas que también explican que en el mundo haya 16 multimillonarios menos. Lo dice la lista Forbes, que anuncia además que la mayoría de los 1.810 multimillonarios restantes en el mundo también perdieron poder adquisitivo. Buenas noticias las que nos llegan del mercado laboral europeo. El número de desempleados de la eurozona se encuentra en su punto más bajo desde hace cuatro años. Y Alemania no es una excepción. 100.000 parados menos en el mes de febrero que en el mes anterior. La tasa sin embargo sigue siendo alta en los países del sur de Europa, sobre todo entre los jóvenes. Ucrania casi ha desaparecido de la actualidad informativa, pero esto no significa que la situación haya mejorado en ese país. Por el contrario, el PIB ucraniano se contrajo el pasado año un 12% y la moneda nacional se ha devaluado un 70% respecto al dólar. Por si esto fuera poco, los precios de la energía siguen subiendo. Y esto representa ya un verdadero desafío para muchos hogares. Los Rolling Stones han comunicado oficialmente que actuarán el próximo 25 de marzo en la... Nos despedimos con música. Gracias por su atención. Adiós.